Una noche reapareció Marisol Valles, quien a los 20 años de edad decidió aceptar uno de los cargos más peligrosos del mundo, jefa de policía de una de las poblaciones más violentas de México, pero al poco tiempo Marisol desapareció. Decidió abandonar su país y buscar asilo en los Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte de los carteles del narcotráfico. Luis Mejid habló en exclusiva con ella. Se preocuparon igual, pero... El mismo miedo que la hizo huir de México con su familia la obligó a estar callada, pero hoy Marisol Valles compartió su historia con Univision y nos dijo por qué vino a Estados Unidos buscando refugio. Tengo miedo, o sea, por mi familia y... O sea, no... Tengo miedo volver. A los 20 años Marisol se hizo popular al aceptar el peligroso trabajo de jefa de policía en Pragedis y aunque su función estaba limitada a trabajo comunitario, la atención que atrajo el nombramiento hacia la pequeña población no fue bienvenida por el narcotráfico. Tanto las cámaras como policías fueron allí a poner los ojos en Pragedis y a cuidar. Entonces eso no les gustó, de que estuviera yendo mucha gente y por esa razón fue de que me amenazaron a mí. Marisol Valles dice que ella no quería venir a los Estados Unidos, pero la seguridad de su pequeño hijo y del resto de su familia no le dio ninguna otra opción. Mucha gente está, o sea, yéndose de ahí, o sea, trata de buscar seguridad en otra parte, aún se queda mucha gente ahí, entonces esa gente no obtiene la seguridad, entonces no tiene hacia dónde ir, no sabe qué hacer, entonces se tiene que quedar ahí. Entonces con el miedo y pues sufriendo por todo lo que está pasando. En sus 20 años de vida Marisol nunca había visitado los Estados Unidos. Ahora tiene que aprender inglés y empezar de nuevo en un lugar desconocido. Eso si su petición de asilo es aceptada. Una decisión podría tomar años. La verdad, este, si es que regreso a México, podrían, este, pues podrían quitarme la vida a mi familia o a mi hijo y pues ya. Pues ya. Ya, se acabaría todo. Para un mexicano es muy difícil conseguir asilo, pero su abogado cree que Marisol tiene un muy buen caso. En El Paso, Texas, Luis Mejid, Univisión.